Bienvenidos a XRP Community, claro que si una vez más al XRP nos tu resumen de noticias en español como está la comunidad el día de hoy episodio número 201 como siempre vamos a empezar dándole la bienvenida a los nuevos subs, bienvenidos solo al canal y ya saben el XRP Army eternamente agradecidos con ustedes, gracias por estar ahí desde el principio bueno vamos a ver un poco de las noticias que tenemos en el día de hoy tenemos en el primer lugar, según el abogado Jeremy Hogan, la demanda de Ripple vs SEC ha progresado hasta ahora todo bien eso es en primer lugar y tenemos en segundo lugar que la demanda de XRP, la SEC ordenó pagar por conducta inapropiada o sea acá la SEC le han ordenado pagar por conducta inapropiada, esa es la segunda nota que tenemos XRP Army en el día de hoy como siempre vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal a suscribirse los que no tengan la campanita activa, activen la sesión, notifican cada vez que sacamos un vídeo los que quieran dejar su like y su comentario, ya saben, nos hace más que un favor y los que quieran compartir en sus redes sociales, así sumamos más gente a este Códete a la Luna que no se pierdan este tren, ya saben, XRP Army sin más, arranquemos bueno acá estamos como siempre con nuestros amigos de la comunidad de Twitter en esta ocasión tenemos a YouToday que nos comenta según el abogado Jeremy Hogan, la demanda de Ripple vs SEC ha progresado hasta ahora todo bien vamos a ver la nota bueno acá estamos, nota de YouToday, Ripple vs SEC el abogado Jeremy Hogan dice que el caso se ha movido hasta ahora todo bien a pesar de los retrasos tenemos a nuestro amigo Tommy Wawoldo-Lijade que dice el abogado Jeremy Hogan cree que el caso de Ripple vs SEC ha progresado vamos a la nota como lo cubrió anteriormente YouToday, el CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, siente que el caso de la corte contra la SEC va extremadamente bien también señaló que a pesar de la larga demanda, la empresa disfruta de un crecimiento récord fuera de los Estados Unidos en un chat junto a la chimenea organizado por el CNBC durante una importante conferencia sobre blockchain en París el 14 de abril Brad Garlinghouse afirmó que la demanda hasta ahora va mucho mejor de lo que pensó cuando todo comenzó repentinamente hace 15 meses a fines de diciembre del 2020 sin embargo, señaló que el caso no avanza tan rápido como él desearía Garlinghouse también compartió que está seguro de que la demanda contra la SEC está llegando a su fin y que Ripple saldrá bien al tiempo que admitió que las consecuencias del caso serán cruciales no solo para Ripple sino para toda la criptoindustria en los Estados Unidos en general en actualizaciones anteriores compartidas por el abogado defensor James K. Filan el juez Torres otorgó la petición de la SEC para una prórroga del tiempo para presentar su objeción al fallo del DPP del juez magistrada Nedburn la objeción debe presentarse 14 días después de que el juez magistrado Nedburn se pronuncio sobre las nuevas afirmaciones del privilegio de la SEC las expectativas se están acelerando ya que se espera que Ripple y la SEC presenten un cronograma propuesto hoy el abogado defensor James K. Filan comparte sus expectativas antes de eso y dice No creo que veamos un cronograma que contemple la sesión informativa a partir de junio Creo que un cronograma más realista para las mociones de juicio sumario será abril, informes en junio o agosto y luego completar todos los informes en octubre o noviembre Actualmente, aunque se está esperando la decisión sobre los correos electrónicos relacionados con el controvertido discurso de Ethereum sobre el exfuncionario de la SEC, William Hinman, Ripple, sin embargo parece dispuesto a proceder a un juicio sumario sin una decisión definitiva sobre el tema Bueno, XRP Army, hasta acá la nota, como siempre, el link en la descripción vemos que las cosas, más allá de que están tardando un poco más de lo deseado tienen la verdad que muy bien para Ripple XRP Vamos a seguir con nuestros amigos de la comunidad de Twitter Tenemos en esta ocasión a nuestro amigo James Rule XRP que nos comenta Demanda de XRP SEC ordenan pagar por conducta inapropiada Vamos directamente a ver la nota Bueno, aquí estamos, nota de Procoin News que nos comenta Demanda de XRP se ordena a la SEC que pague por conducta inapropiada Ripple había perdido su moción para eliminar el informe METS que fue la acción que tomó Ripple cuando acusó a la SEC de astucia al emplear constantemente tácticas dilatorias durante todo el caso Al hacer ese movimiento abre el descubrimiento hasta la fecha del 13 de mayo lo que extiende la línea de tiempo esperada una vez más Aunque esto no logró evitar que la SEC retrase el caso como resultado surgieron algunas cosas positivas La principal nota positiva fue que el tribunal ordenó a la SEC que pague al demandado gastos razonables para presentar la moción En otras palabras, la SEC ha sido castigada financieramente por el tribunal para cubrir todos los costos en los que ha incurrido Ripple lo que incluye cubrir los costos del tiempo del Dr. METS Seguimos a continuación con un tuit de nuestro amigo DJ Peter Bass que nos comenta Ripple la demanda Se ordena a la SEC que pague por conductas indebidas en medio de un informe sobre XRP Informes de Final Feeds El tribunal declaró que la SEC se ha comportado de manera irapropiada al entregar un informe complementario no autorizado el último día del descubrimiento Por eso se ordena a la SEC que pague los gastos razonables de los demandados para presentar su moción de huelga y volver a declarar al Dr. METS Prevalecerá el acuerdo previo de las partes de que cada parte cubrirá los costos del tiempo de sus propios expertos En consecuencia, la SEC también cubrirá los costos del tiempo del Dr. METS En otras noticias, el tribunal rechazó la moción para obligar a la SEC a producir los pagarés de Stabruck porque la jueza Nedburn consideró que estaban protegidos por el privilegio Dado que Brad Garlinghouse estuvo en una reunión su testimonio será muy, muy poderoso sin hacer preguntas según el abogado Jeremy Hogan Para brindar un resumen de antecedentes sobre el propósito de los informes de METS se supone que los informes muestran cómo las acciones de Ripple realmente impactan el precio de XRP utilizando análisis estadísticos El Dr. METS también estudió la relación de precio entre XRP y otros activos como Bitcoin y Ether para intentar ver si XRP sigue el precio de esos otros tokens El informe mencionó que el precio de BTC y ETH se correlacionan con solo el 40% de los movimientos de precios de XRP Sin embargo, parecía que el informe tenía fallas debido a que fallaba en las matemáticas básicas lo que desacreditaba en gran medida la posición de la SEC Continuamos acá con un tuit de Eric Martinson que nos comenta Se ordena a la SEC que pague los gastos razonables de los documentos de Ripple para presentar su moción de huelga y volver a declarar al Dr. METS Dictaminó el juez Nedburn Final Feeds comparte los detalles El infame informe METS es un análisis estadístico de la importancia económica de los anuncios de las noticias de Ripple pero el documento ha sido criticado por fallas en las matemáticas básicas El usuario de Twitter de XRP Arsenal señaló que 97 de 500 aumentos de precio de noticias representan alrededor del 20% de los datos Se observa que el 40% de los movimientos de BTC ETH resultaron en movimientos de XRP La última vez que lo comprobé el 40% es más del 20% Además, el 40% de los 7 años que se analizaron equivalen a 1.022 días 10 veces la cantidad de días que el Dr. METS afirma que XRP estuvo sujeto a un movimiento positivo debido a las noticias de Ripple Estas estadísticas solo sirven para demostrar que XRP está más ligado al mercado más amplio que Ripple James Philan comenta que fue una respuesta mal escrita que acusa erróneamente a Ripple de no seguir el procedimiento adecuado cuando la falla en realidad fue de la SEC Se debe esperar que se ordene a la SEC que pague por esta conducta indebida Bueno, XRP Army hasta acá la nota como siempre, link en la descripción Vemos que a la SEC no le sale una Seguimos adelante con el juicio La verdad que venimos bastante bien, cada vez mejor Vamos a tener paciencia No dejemos caer los brazos La verdad que sabemos que no son buenas noticias en caso de tener que esperar hasta noviembre No sabemos si esto realmente va a ser así No sabemos las cosas que pueden surgir en el medio Así que XRP Army no bajemos los brazos No nos dejemos caer No perdamos nuestro entusiasmo y el ánimo Tengamos ahí nuestras carteras reservadas Cuando todo esto termine, to the moon Como siempre vamos a invitar a todos los que no están suscriptos al canal Suscribirse, a los que no tengan la campanita activada Actívenla, a los que quieran dejar su like y sus comentarios ahí abajo Se los agradecemos mucho Y a los que quieran compartir en redes sociales Así nos dejamos afuera a nuestra familia de amigos Más que bienvenidos son XRP Army, un lindo fin de semana para todos Espero que lo disfruten en caso de tener noticias Saben que salimos Si no directamente nos vemos el día lunes Así que sin más XRP Army, nos vemos en la luna The machine is sort of radical Faith in Get your star to travel now Let's take the countdown ¡Gracias!